Bueno, vamos a examinar los aspectos que podamos abarcar de este debate, que ciertamente es complejo. Con nosotros está quien encabeza hoy la manifestación a favor de la pena de prisión permanente revisable. Don Juan José Cortés estará al frente de la gran demostración en Huelva. Es, lógicamente, lo saben todos los oyentes, el padre de la inolvidable Mariluz Cortés, la niña asesinada en 2008 cuando tenía cinco años. Don Juan José, muy buenos días. Buenos días. Para empezar, pedirle perdón por el espectáculo que vimos en el Parlamento, por la agresión que sufrieron ustedes por parte de los representantes de los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los que deberían de pedir perdón son precisamente los políticos que hicieron ese bochornoso espectáculo. Es muy doloroso que, insisto, cuando uno descansa en la solidaridad de sus conciudadanos y de su país, se vea tratado de esa manera, como si fuese un descerebrado emocional que no pudiese hacer un juicio sobre una cuestión que nos afecta a todos. Don Juan José, ¿por qué pide usted la pena permanente revisable? Bueno, porque creo en ella, primero, y creo en ella como una medida de prevención a que el segundo delito se pueda cometer otra vez. Pienso que hay personas que tienen una difícil capacidad de realización en la sociedad en casos muy especiales y que sería una irresponsabilidad por parte del sistema, por parte del Estado, por parte de los responsables de legislar, dejarlo en la calle de manera irresponsable, ¿no? Porque volverían a cometer otra vez el mismo delito y, bueno, y luego esto se paga con mucha pena, con mucho dolor y, bueno, habéis visto, ¿no? Los padres que realmente hemos sido afectados por esto y cuando yo empecé a pedir la presión permanente revisable hace diez años, como pionero de aquella idea, aquel sueño que puso mi hija en mi corazón de decir que esto no vuelva a ocurrir más, pues nos encontramos, nos encontramos a Ruz Ortiz, como sus hijos, fueron virilmente asesinados. Vemos como lo de Marta del Castillo y lo de otras víctimas que han ido cayendo, pero que no han encontrado una justicia que les ampare, ¿no? Los asesinos de estas víctimas van a estar en la calle dentro de diez, doce años, aunque no estén reinsertados, ¿no? Y yo me pregunto, estos políticos que defienden la reinserción, no sé si les gustaría tenerlos como vecinos, ¿no? De puerta, ¿no? Me imagino que ellos pondrían cualquier excusa o seguramente no querrían que estos delincuentes vivieran al lado suyo, ¿no? Si no están reinsertados, ¿no? De todas formas, a los ciudadanos nos causa mucha perplejidad que, pudiéndose condenar en España a las personas a cuarenta años de cárcel, tengamos que ver a los delincuentes en la calle a los diez. O sea, el problema no estriba tanto en la definición de las penas cuanto en la gestión de los permisos posteriores. Claro, el tema no es el número de años que un preso deba de tener en prisión, ¿no? Yo creo que el asunto tiene que estar en la capacidad del reo de poder reinsertarse, ¿no? Habrá reos o presos que se puedan reinsertar a los veinte años, pero otros que necesiten que su pena se siga revisando cada dos años y a lo mejor necesiten treinta años de prisión, ¿no? O a lo mejor habrá otros que necesiten quince o dieciséis años. Eso nunca lo vamos a saber porque nunca vamos a saber tampoco la verdadera disposición del preso a poder reinsertarse, ¿no? A esa voluntad que deben de tener los presos a reinsertarse, ¿no? Se está cargando mucho sobre el sistema, sobre el sistema, el hecho de que estamos obligados, el sistema está obligado a reinsertar al reo, ¿no? Ese no es el espíritu de la letra de la ley, ¿no? De la condena. El espíritu de la condena es que tiene que ser el propio reo quien ponga toda su voluntad y su empeño para reinsertarse, ¿no? Nosotros únicamente tenemos que poner las leyes que protejan al resto de los ciudadanos y que también permitan, por supuesto, la reinserción del preso, ¿no? Claro. Ahí, en realidad, fíjese, don Juan José, buena parte del problema estriba en que determinar quién va a delinquir de nuevo o no es cosa que yo creo que ni a la ciencia le resulta posible. Quiero decir, acabamos de ver la muerte terrible del niño Gabriel a manos de esta señora Ana Julia, pero nos sentimos incapaces probablemente de establecer si a los diez, veinte años de prisión va a volver a hacerlo. Claro, verdad. Pusieron en el Congreso de los Diputados un ejemplo que fue, de verdad, yo cuando oí esa frase me puse las manos a la cabeza por parte del responsable, el portavoz del Partido Socialista, y dijo que la presión permanente revisable no había evitado la muerte de Gabriel, ¿no? Me pareció así. Me pareció, de verdad, no sé, me pareció terrible oír esa frase, ¿no? Ninguna ley que pongamos, por muy dura que sea, va a impedir un delito. Eso lo entendemos todos. Pero sí puede evitar esa ley, si vemos que hay presos que tienen una dificultad a la hora de reinsertarse, sí puede evitar el segundo delito. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos si el reo va a volver a cometer o no el delito, pero sí sabemos que con cuanto más garantía el sistema pueda trabajar con ello, mejor para nosotros, ¿no? Mejor para el resto de ciudadanos. Y hacer ese discurso ambiguo, ese discurso de... Es que las leyes no van a evitar los delitos. Pues claro que sí. Pues claro que no lo van a evitar. Igual que no van a evitar que un señor que tenga un permiso de circulación, permiso de conducir, no va a evitar que el día de mañana tenga un accidente, por supuesto. De todas maneras, en la modalidad de prisión permanente revisable actualmente en vigor, la revisión se contempla entre 25 y 35 años después de la condena. Esto sí parece un poco excesivo, ¿no? Bueno, no. Tengo entendido que son 20 años. A los 20 años se revisa cada dos años. O sea, que no es... Si nosotros aplicamos el código penal antiguo, el preso puede estar en la calle a la mitad de la condena porque tiene ya permisos penitenciarios. O sea, puede salir de fin de semana, como le puede pasar a Santiago del Valle, por ejemplo, que ha asesinado a mi hija vilmente y le ha tirado un río, ¿no? Eso es lo que sí que me parece bastante duro. Nosotros, los padres, vamos a tener una condena para toda la vida. O sea, nosotros estamos condenados a sufrir hasta que nos muramos. Pero no yo. Mis padres, mis hijos... Ha destrozado a una familia entera. La pena, según el código penal, o según la Constitución, según la doctrina de la pena, lo primero tiene que ir equiparada al daño que se produce. Y ahora digo yo, ¿cuánto cuesta una vida? ¿Con cuánto se puede pagar la vida de otro? Cuando se erradicó la pena de muerte, se intentaba que las penas fueran lo más equiparables al daño que se hacía. Lo que no podemos hacer es quitarle el derecho penal, quitarle lo que es la condena. O sea, nosotros tenemos que condenar. El primer objetivo de la justicia es condenar. Sí, lo que es el ejercicio de la justicia. Exactamente. Y luego, en un segundo plano, está la reinserción del río. Pero primero condenar. ¿Cuánto es necesario? ¿20 años? ¿30 años? ¿18 años? Si ahí radica el problema de que los partidos de la oposición no quieren la prisión permanente revisable, eso se puede hablar, se puede negociar. Lo que no se puede hacer es pasar el rodillo y derribar la prisión permanente revisable, como quieren hacerlo. Don Juan José Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un feliz día y que esta convocatoria que usted encabeza y que se desarrolla en más de 30 ciudades, pues se desarrolle de acuerdo con sus deseos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y creo en esto porque creo que esto puede salvar vida el día de mañana. No sé cuándo será, dentro de 20 o 30 años. Vamos a ver. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.